Amigos, a propósito del TPP, está con nosotros la Ministra de Comercio Exterior y Turismo para hablar sobre estos temas y algunos otros más, por supuesto. ¿Cómo está, Magdalena Silva? Buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar en tu programa y de poder responder algunas inquietudes e interrogantes que tiene la gente. Nosotros queremos saber qué deja usted, pero obviamente a la referencia del Transpacífico, del TPP, el famoso TPP, nosotros queríamos empezar preguntándole por eso. Se acaba de decir ahorita que el Transpacífico viola la soberanía, que nos genera problemas en cuanto a salud y al acceso a medicamentos y que además también nos trae problemas con los transgénicos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la versión oficial? Bueno, son tres mitos, son tres mitos que se han ido derrumbando a lo largo de todos estos meses. Nosotros hemos hecho una campaña suficientemente amplia como para desterrar estos mitos. Los textos están además publicados a partir del 5 de noviembre del 2015. Están los textos en su totalidad. Y además, Ministra ha hecho un resumen por cada uno de los 30 capítulos en los cuales nosotros explicamos a qué nos estamos comprometiendo. En el primer caso, la primera afirmación que se hizo hace unos minutos es sobre el hecho de que estamos perdiendo soberanía porque estamos cediendo nuestros derechos en cualquier disputa que existe entre empresas extranjeras que vengan a invertir al Perú y que tengan alguna diferencia con el Estado. Y eso no es cierto. El Perú ha firmado 40 tratados de inversión y en los últimos años ha sido demandado 11 veces. Nueve de esos casos los ha ganado. Esa ley y esa protección al inversionista, a los derechos del inversionista, están latentes. El TPP no cambia ni una cláusula adicional. Nosotros desde el año 91 tenemos esta posibilidad de acceder a los tribunales internacionales. Y también protegen a las empresas peruanas. El día de hoy ya no solamente estamos pensando que la inversión extranjera directa va a venir a nuestro país. Los peruanos vamos, invertimos. Mira el grupo AGE, por ejemplo. Los añaños están en muchísimos países, en Indonesia, en México, en la India también están. Entonces, si ellos tienen alguna diferencia con estos países, bueno, vayamos a países del TPP, un peruano invierte en Estados Unidos, su inversión está protegida. Si tiene algún diferendo, una diferencia con el Estado americano, también puede acudir a los tribunales. El TPP no cambia absolutamente nada de derechos adquiridos que ya tenemos en el Perú. El tema de los transgénicos. Ni una sola cláusula sobre los transgénicos. El Perú tiene legislación y ha asegurado que hasta el 2021 está prohibida la entrada de los transgénicos. En el TPP no hay ni una sola línea que vaya en contra de eso. Y el tema de la salud pública. También cuando negociamos el TLC con Estados Unidos hace ya muchos años, siete años, se pensó también que al no existir legislación, en el caso de los medicamentos de origen químico, cuando se protegieran los datos de prueba, porque acá, ojo, no se está cambiando el tiempo de permanencia de la patente. Patente es una cosa, datos de prueba es otra. Y para tener una idea, la patente es el derecho que uno tiene sobre el invento, sobre el medicamento, puede ser otro producto u otro bien. En el caso de los datos de prueba, son aquellas estadísticas que uno toma nota para ver la reacción que tiene ese medicamento o las consecuencias que puede tener. Entonces, en el Perú, cuando se negociaba en Estados Unidos, también se decía, los precios de las medicinas van a subir, van a escasear, no van a haber medicamentos para la cura del cáncer, no van a haber medicamentos para la cura del SIDA. Lejos de ello, siete años después, ello no ha ocurrido. De 40 medicamentos que se han analizado para la cura del cáncer y del SIDA, ellos han caído entre 38 y 14% de sus precios en términos reales. Y el día de hoy, cuando vamos a las farmacias, vemos más medicamentos, hay una oferta más variada, y eso ha sido gracias a la apertura de nuestra economía. Ministra, ¿qué nos deja usted como concluido, qué nos deja como pendiente? ¿Qué le deja a su sucesor? Bueno, hablando del TPP, el Ejecutivo ha concluido ya la etapa de revisión, de evaluación a través de todos los sectores, una evaluación positiva. Ha sido emitida la Resolución Suprema por el Presidente de la República, y lo que significa que el día de hoy se ha enviado al nuevo Congreso de la República. Lo que hemos dejado es una negociación de cinco años y medio, es el acuerdo más importante de este siglo, es 805 millones de consumidores, va a ser incluso más importante el acuerdo que el de la Unión Europea. APEC es un conjunto de países, pero es no vinculante, no es un tratado en sí mismo. Pero es un mercado. Efectivamente, pero ahí lo que hacemos es, entre nosotros negociamos, y por eso de esas 21 economías que tiene APEC, 12 economías, firmamos el TPP para caminar hacia un área de libre comercio. Es decir, que en el Asia-Pacífico, además es el área de mayor crecimiento en el mundo, podamos movernos libremente y podamos tener la capacidad de comercializar nuestras mercancías. Entonces, es importante señalar que el TPP, solamente tres países de América Latina, Chile, México y el Perú. No ratificar el TPP por el siguiente Congreso sería, en mi modesta opinión, una oportunidad perdida para el Perú. El Perú está ganando cinco nuevos mercados. Eso significa más lugares para que lleguen nuestros productos, como productos alimenticios, pesqueros, textiles, de alpaca, de algodón, etcétera. Y perderían las pymes la única oportunidad que tienen de haberse negociado un capítulo exclusivamente para las pymes. No hay otro acuerdo que ponga a las pymes en el centro del comercio. Ellas van a estar dotadas de tener un mayor mercado y poder ingresar al suministro de partes y piezas y participar en la cadena global. En el ámbito del turismo, ¿qué nos deja? En el ámbito del turismo se ha hecho muchísimo. En primer lugar, el turismo lo dividimos en dos. Aquellos que vienen del extranjero a gozar de las maravillas que tiene el Perú y aquellos como nosotros, limeños, por ejemplo, que nos trasladamos a Paracas o nos vamos a Cusco o nos vamos a Arequipa. Es decir, el turismo interno y el turismo receptivo. Por donde se le mire, en estos cinco años, el turismo ha crecido. 43% el turismo receptivo no ha parado de crecer y 16% el turismo interno no ha parado de crecer. En este turismo interno se movilizan alrededor de 13 millones de peruanos que viajan a lo largo y ancho del país. Significa que es un país más interconectado. Tenemos más aeropuertos. Hace poco se ha inaugurado el aeropuerto de Jaén, por ejemplo, que va a convertirse en un movilizador de la zona porque son vuelos comerciales con aviones suficientemente grandes como para llevar turistas a toda la zona norte. Entonces, en el turismo sí estamos convencidos que con lo que tiene el Perú, nosotros estamos recibiendo a finales de este año vamos a llegar a 3.700.000. Pero mirando en América del Sur... Que sigue siendo poco. Sigue siendo poco. Y efectivamente, ¿qué necesitamos? Seguir mejorando nuestras vías de acceso y seguir construyendo nueva infraestructura hotelera. Por ejemplo... Pero también, y eso nos lo decía Juan Stossel, también interconectar las regiones aéreas. Así es. Es decir, vuelos desde Cusco hacia la zona norte para que los turistas no solamente vengan a Europa o Estados Unidos o hacia Lima, Cusco. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que se ha avanzado. Por ejemplo, nosotros tenemos... Este gobierno está dejando dos obras muy importantes, muy importantes, hechas por Plan Copesco. Para que tengas una idea, en el pasado, el promedio de inversión de las obras de Copesco no llegaban ni a 14 millones de soles. Estas obras que estamos dejando, el Telecuela, 81 millones, y la de la construcción del malecón de Yarinacocha son 92 millones. Es decir, son para los estándares del Plan Copesco, que es el brazo de constructor de infraestructura Mincetur, son dos mega obras. Y esto significa, en el caso de Cuelap, triplicar y en el caso de Yarinacocha, duplicar el número de turistas que reciben. ¿Eso le va a tocar ejecutar a su sucesor? Ya está Cuelap al 92, 93% de ejecución y Yarinacocha estamos al 60%. Son obras que tienen recursos asegurados, en ambos casos, hasta este año. Están totalmente cubiertas. Tenemos un video sobre Cuelap, ¿no? Si lo podemos ver. Ese, por ejemplo, mira, Cuelap ha sido, es, perdón, o va a ser el primer sistema de telecabinas del Perú. Y es, nunca antes se había construido bajo esta tecnología. Es una empresa, Ixa Ingenieros, extraordinario trabajo el que han hecho con obreros de la zona, Enrique. La generación de empleo. 350 obreros que además han recibido su certificación por el Ministerio de Trabajo para poder participar en la construcción de otro sistema de telecabinas que va a haber más adelante en Lima, o en alguna otra provincia del Perú. ¿Cuánto ahorra en tiempo? En tiempo se ahorra de acceso. Antes lo hacías en dos horas, ahora lo vas a hacer en 20 minutos. Y es un sistema interesantísimo. Es un sistema bimodal, es un sistema de bus, que tú subes al bus, te traslada al andén. Esa es la cápsula que mueve todo el sistema de telecabinas. Y el trayecto, como decía, dura 20 minutos. El costo del bus y de la telecabina va a ser 20 soles. Y esto se está terminando alrededor de la primera quincena de agosto. Y de ahí vienen 60 días, lo que le llaman la marcha blanca, es decir, la prueba del sistema para que no estemos totalmente seguros y no ocurra ningún siniestro. Entonces, en, digamos, fines de octubre, principios de noviembre, se va a poder estar, el público va a poder gozar de este lugar, que es espectacular, porque es un cañón impresionante. Tú subes de los 2.000 a los 3.000 metros sobre el nivel del mar y el paisaje es inigualable. Bueno, en muchas zonas del Perú es realmente así. Y Juelap sí es un tesoro perdido hasta ahora, que ojalá represente un boom turístico. Este año nomás, Enrique, ya con el movimiento, tenemos un avión subsidiado, un vuelo que está llegando en esta compañía Saeta, que tú lo tomas, o sea, haces un Lima-Tarapoto y luego Tarapoto-Chachapoyas por 60 soles y puedes llegar y disfrutar de esta maravilla. Y en este año ya está creciendo el turismo Acuelap 55%. Ministra, ¿nos queda algún tratado de libre comercio por firmar algún mercado o alguna puerta por tocar? Bueno, más del 94% de nuestras exportaciones ya llegan con beneficios arancelarios contratados. Nosotros durante este gobierno hemos iniciado las negociaciones con Turquía. Sabemos que la situación política está difícil. Hemos llegado a cinco negociaciones. Teníamos a la India y a Indonesia que están esperando porque ya tenemos evaluaciones positivas del impacto que puede haber. Hemos también en este gobierno profundizado nuestro relacionamiento con Rusia, un mercado sumamente importante con Rusia porque hay una gran demanda también por justamente esos tres sectores que había señalado antes, que son alimentos agrícolas, textiles y pesqueros. Una gran demanda y un gran potencial. Y hemos también avanzado el primer país de América Latina que ha profundizado su relación comercial con Brasil pasando de un acuerdo de complementación económica que solamente ve los bienes. Hemos ido a servicios, inversiones y compras públicas. Muy bien, Ministra Magali Silva, muchísimas gracias por estar aquí. Veremos qué dice su sucesor para poder después conversar seguramente y tratar de ver cómo fue esa transferencia y cómo caminará el sector a partir de lo que ustedes dejan. Por supuesto, durante la transferencia, bueno, Eduardo te lo puede confirmar, la verdad que ha sido totalmente democrática como debe ser. Preguntas y respuestas, material entregado, total transparencia, cómo ha sido nuestra gestión durante estos años que hemos estado en MISETUR. Muchísimas gracias, Ministra. No, al contrario. Muy amable. Muchísimas gracias. Amigos, una pausa. Regresamos para hablar con Jenny Vilcatomo.